Se casaron Beril Posam y Ersin Areje, Zuna y Abidin en la ficción, y en este video les voy a contar quiénes fueron a la fiesta, quiénes faltaron. Quédate que te cuento todo. Yo creí, como habían llevado su relación de una forma tan discreta, creí que el casamiento iba a ser algo íntimo para familiares y amigos cercanos. Pero no, fue abierto a la prensa, por suerte, porque así podemos chusmear un poco y saber, enterarnos de qué ocurrió en el evento. Empecemos por los recién casados que se acercaron a hablar con los periodistas. Se veían muy felices los dos, estaban muy contentos. Uno de los reporteros les señaló que había sido un noviazgo corto, de poco más de un año aparentemente, las fechas exactas las saben ellos nada más, y quiso saber cómo había sido la propuesta de casamiento. Ahí Beril respondió o contó que había sido un momento muy romántico, que era de noche y que estaban viendo las constelaciones, y que de pronto vieron una estrella fugaz, y que esa fue la señal del destino, el empujoncito que andaba necesitando Ersin para pedirle matrimonio. Con respecto a la fiesta, sobre todo Ersin, los dos, pero sobre todo Ersin, quería una boda sencilla, pero se dieron cuenta de que conocían a demasiadas personas que iban a invitar a mucha gente, y que necesitaban organizar, y también personas que los ayudaran a organizar, un evento más grande debido a la cantidad de gente que iba a asistir. Vamos con los invitados. Casi todo el elenco de Yale Chapkené asistió a la boda, y me resultó gracioso, direm polatulare, porque él interpreta a Kasem en Yale Chapkené, y si siguen mis videos, recordarán que mencioné una entrevista que él había dado unos días atrás, y cuando el entrevistador le preguntó por Beril y Ersin, Diren, todo un teatrero, comentó sorprendido, ¿qué? ¿se casan? No me digas que se casan. ¿No te invitaron? Le preguntó el entrevistador. No, respondió él muy serio, pero era toda una mentira, toda una farsa, sí lo invitaron, y él no solamente que fue, sino que al parecer fue el alma de la fiesta, lo vemos en todas las fotos, sonriendo como loco, muy dicharachero, no sé si había brindado de más, lo cual es habitual en una boda, creo que todos hacemos lo mismo, pero bueno, estaba muy contento ahí, Diren, en la fiesta, también algunos se pararon y hablaron unas palabras con los periodistas, otros decidieron evitarlos. La que sí se paró a hablar fue Gos de Kansu, que interpreta a Gulgun, fue en un taxi a la fiesta, una genia, y además es muy simpática, y los periodistas le preguntaron si ella sabía cuándo o cómo había iniciado la relación de la pareja que se casaba. A todos les hicieron esta pregunta, y como se sabe que al iniciar las grabaciones de Yala Chapkené, Beril estaba de novia, es como que a todos los incomoda, como que nadie quiere entrar en ese pantano, en ese terreno pantanoso, porque la verdad solamente lo saben los protagonistas, pero Gos de lo que dijo fue que siempre le había parecido que entre ellos había una conexión especial, que uno los veía y veía una gran química. Y los periodistas le preguntaron si había otra boda, si era posible que en el elenco, en un futuro, se realizara una nueva boda, y obviamente la pregunta iba dirigida a Afra y a Mert, era una pregunta capciosa, pero Gos de la evadió elegantemente, y salió airiosa hablando de los gatos. Resulta que en el set hay una pareja de gatos, que aparentemente no paran de tener cría. Entonces ella se refugió en estos gatitos para evitar responder. También le preguntaron por su compañero de elenco, Emre Altul, que interpreta a Orhan, porque es muy frecuente verlos juntos, no es que se escondan, ni mucho menos, ellos mismos suben fotos juntos a sus redes en situaciones como por ejemplo una cena, ir al cine en la playa. Y ella dijo que se conocen hace muchísimos años, que realmente son amigos, aunque puede parecer que como un hombre y una mujer, solteros los dos, se toman fotos, uno asume inmediatamente que son una pareja, pero que ella les asegura que son muy buenos amigos, que es una amistad que viene de mucho tiempo, que se adoran, se llevan muy bien, y que entre ellos solo hay una gran amistad. Me pareció sincera, realmente le creo que sí son amigos y nada más. Pasamos a Taró Emir Tekir. Qué buena vibra que me da este chico. Obviamente no lo conozco y puedo estar equivocada, capaz que ahoga cachorros en el sótano, Taró, pero cada vez que lo veo en la vida real fuera de sus personajes, me da buena energía. Y él confirmó lo que algunos medios ya habían anunciado, que es su salida de Yale Chapkené. El personaje de Kayá no va a estar en la tercera temporada. Y, por otra parte, no me parece que a nivel argumental no va a ser difícil sacarlo, porque recordemos que él quería irse a Inglaterra. Así que les quedó fácil para los guionistas la salida de este personaje. La novedad es que Taró se incorpora a la nueva serie de Asli Ember y Engin Akiurek, que se va a llamar Kusatma. Y ya les hice un video hablando de esa serie, así que si les interesa lo pueden encontrar en mi canal. Entonces, él se incorpora a Kusatma. Sale de Yale Chapkené para ingresar a esta nueva serie. Tal vez, digo yo, tal vez esta salida genere un acercamiento en la ficción entre Avidín y Zuna. Pero tendremos que esperar a que inicie la tercera temporada. Con respecto a Afra y a Mert, los periodistas estaban sacando los colmillos, estaban afilando los colmillos para agarrarlos en esta boda, pero ninguno de los dos se paró a hablar con los periodistas. Ninguno les dio el gusto porque les iban a hacer la pregunta del millón y la quisieron evitar. La pregunta de ¿volvieron? ¿Se reconciliaron? ¿La ruptura es definitiva? Bueno, no les pudieron hacer esas preguntas. Y en todos los videos y las fotos que hasta el momento se han publicado, yo estoy grabando este video el mismo día del casamiento, no sé si más adelante saldrá algo, pero hasta el momento todo lo que está publicado en redes es inocuo de alguna forma. Ellos evitaron estar cerca, en ninguna foto se los vea yo solos, ni en ninguna actitud que pueda alimentar rumores de ninguna clase. Tal vez lo hicieron a propósito, tal vez ya están reconciliados y nadie se entera, eso no lo podemos saber, pero la cosa es que adoptaron un perfil bajo los protagonistas de Yale Chapkené en este casamiento. Además de todos los actores que mencioné, también asistieron a la boda Osnur Sarcheler, que interpreta a Suman, Sesim Bosaché, que interpreta a Esme, y Safet y hasta la Peloncho estuvieron en la boda. Los grandes ausentes, Chetín Tequindor, que interpreta al abuelito, y Latita Hatuch, Sheriff César. Pueden haber estado comprometidos en otra fiesta, no sabemos las razones, no creo que su ausencia significa que se odien, ni mucho menos, tal vez los saludaron, seguramente los saludaron por privado, pero ellos no estuvieron en la fiesta. Y con respecto a, eso es todo con respecto a los actores de Yale Chapkené, aunque también se unieron a la fiesta otros famosos, como por ejemplo Burak Deniz, que llegó tarde porque venía de grabar su nueva novela, Virgeche Mazalé, Cuento de una noche. En mi canal encuentran los análisis de los dos avances que se han emitido hasta el momento, los avances del capítulo 1. Y Burak dijo que, si bien venía de trabajar y llegaba tarde, que quería muchísimo a Erzin y que quería estar presente en este momento tan importante para él. Por su parte, Bourjois Berk y Yalar Ertorul y también gran parte del elenco de la serie Afiliashk, serie en la que trabajó Beril, también estuvieron presentes y como datazo rosa de color, la chica de la foto que les estoy mostrando es la pareja de Yalar. Están de novios desde hace muchísimos años. Son una pareja estable y bueno, ya sé, es un datazo de color, pero por si alguna no ubicaba quién era la novia de este bombonazo. Para finalizar el video, ojalá que sean felices y que coman perdices. Son una muy linda pareja y ojalá que les vaya bien en su nueva vida de casados. Si les gustó este video, regálme un like y suscríbanse al canal. Muchísimas gracias por escuchar y nos estaremos reencontrando muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!